¡BOOM! monstruo de nivel 9 aparte revivimos a este güey, pero él no puede atacar directamente así que eso no va a ser nada el que si puede atacar directamente va a ser este vato ahora si, esto es un OTK primer de nuestros turnos GG vato, GG hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo el deck de la rosa negra la verdad es que no necesitan tener dos copias de la rosa lo que si les van a necesitar va a ser la habilidad de nación en cementerio ya que esta te permite hacer algunos otros sincros en caso de que lo necesites pero como se van a dar cuenta en el gameplay la verdad es que casi nunca los vas a necesitar entonces aun si no tienes la habilidad no te preocupes tanto lo que si vas a necesitar va a ser tres rosa látigos Naturia ya que este es un monstruo cantante de nivel 3 precisamente y que es tipo planta muy bueno para poder invocar de modo especial al dragón de la rosa blanca y con el empezar a hacer tus invocaciones de Black Rose Dragon y no nada mas eso sino que también como dragón de la rosa blanca va a ser usado para convocar a un monstruo de sincronía puedes sacar del deck a tu cementerio un monstruo tipo planta que siempre vamos a usar a el campeón mundial este también es muy importante porque este nos permitirá tener un monstruo en el campo aun cuando Black Rose haya limpiado todo el campo luego también tenemos para otras invocaciones especiales la amante de la rosa igual puedes convocar un monstruo de tipo planta desde tu mano generalmente vamos a convocar a este wey otra vez entonces ahí si quieren poner tres de este lo pueden poner de hecho yo creo que voy a sacar a este porque la verdad no es tan útil este es el que pueden sacar rápidamente si hubiera este sido un monstruo tipo planta durante el gameplay se me ocurre que oye pues si hubiera sido planta esto hubiera sido de los mas buenos pero lastima que no sea tipo planta y bueno otras cartas que también te pueden hacer un muy buen combo es la espora ya que se puede convocar esta carta especialmente desde el cementerio solamente desterrando otro monstruo tipo planta y cuando lo haces pues adquiere el nivel de ese monstruo que desterraste acá siempre desterrarás alguno de estos y ya con eso va a tener monstruos nivel 4 como es cantante puedes convocar otro monstruo nivel 4 usar sincronía y hacer un monstruo nivel 8 fácilmente también estamos usando a la mandragora ya que se puede invocar de modo especial entonces nos permite hacer varios combos pero bueno esta es una carta extra si no la tienen no hay tanto problema igual que la espora tampoco no hay tanto problema y estoy probando algunas cartas algunos cuantos combos para black rose el primero es portal dimensional fue lo primero que se me ocurrió cuando vi de que oye y que tal si quitamos a black rose justamente en respuesta a su efecto ya que el efecto no lo puedes negar al menos que tengas una carta de contra efecto que niegue el efecto pero esta carta lo que va a hacer es quitar a black rose del campo no va a negar su efecto simplemente la va a quitar su efecto sigue en curso entonces se destruyen todas las cartas incluyendo esta carta como esta carta se envía al cementerio se activa su efecto en el cementerio que es regresar al monstruo que seleccionaste que en este caso va a ser black rose y pum destruccion de campo gratis y black rose esta en el campo asi que creo que es una carta mucho mejor que esta otra cosa ya que esta no la podemos convocar de modo especial de ninguna manera entonces creo que esta es una muy buena institucion lo unico es que es un poco lenta pero bueno es una opcion que estoy dando y otra cosa que tambien estoy probando es el super nutriente solar esta carta puede sacrificar un monstruo tipo planta de nivel 2 o menor e invocar de modo especial otro monstruo desde la mano o deck que sea tipo planta tambien cuyo nivel sea igual o menor mas 3 eso quiere decir si sacrificas a un monstruo de nivel 1 como por ejemplo la espora que la puedes invocar de modo especial puedes invocar de modo especial a otro de nivel 4 ahi es cuando dije uff si esta carta hubiera sido tipo planta hubiéramos podido sacrificar ya sea al dark berger debido a que se convoca de modo especial invocando un monstruo de sincronia que sea tipo planta se convoca especialmente es de nivel 2 usas esta cosa podemos quitarlo y hubiéramos podido convocar esta cosa y listo black rose dragon easy y aparte se revivia en el mismo turno entonces hubiera estado genial pero debido a que no podemos hacer eso pues bueno ni modo entonces debido a que tenemos esta y que podemos sacar otras cosas con ello podemos sacar esta otra carta que tambien en el momento en que es destruida podemos convocar otra cosa de modo especial que es la hechicera de la flor entonces basicamente lo que vamos a hacer es convocar a este wey convocar con el nacido del cementerio al dark berger convocar esta cosa de modo especial usar nuestro super nutriente para quitar al dark berger y convocar esta cosa y ahora si sincronia shokan para black rose destrozamos todo se destruye este y convocamos a la hechicera de la flor que tiene 2900 de ataque esta carta aparte puede revivir a un monstruo oponente lo unico malo es que no pueda traer directamente si hubiera pude traer directamente hubiera estado bien roto esto pero es una lastima que no pueda traer directamente tambien si esto hubiera sido tipo planta uff igual hubiera estado genial para poderla invocar con el mismo nutriente precisamente sacrificando un monstruo de nivel 5 pero bueno es una lastima hay varios combitos que me hubiera gustado poder hacer pero debido a los tipos pues se quedan cortos pero bueno aquí ustedes pueden hacer los cambios que ustedes quieran ahi viendo el gameplay van a decir no pues me gusta mas el combo del portal me gusta mas el combo del super nutriente solar y ya decidiran si lo aumentan en numero a esta carta a esta carta o si lo aumentan en numero a esta carta o si quieren aumentar en numero cartas staples para poder defenderse porque la verdad es que a veces necesitas defenderte y bueno para sincronia la verdad es que aqui puedes meterle los que tu quieras el unico es black rose porque pues bueno es la estrella de este deck si tienes dos tambien lo puedes meter no hay ningun problema la verdad es que con uno es mas que suficiente asi siempre nada vas a destruir el campo convocar ya sea al otro monstruo de 2900 y tambien a la zanahoria y listo con la zanahoria vas a estar haciendo todo el daño y bueno el deck se centra en hacer puros monstruos de nivel 5, 7 y 9 asi que 5, 7 y 9 va a ser lo mejor que puedas poner 5 armadas es lo mejor tambien tenemos como free to play la romero y de nivel 9 tenemos al castigigante tambien si tienes al dragón mech vermellon tambien lo puedes poner pero bueno son opciones yo una vez saque el dragón de polvo de estrellas gracias a la espora pero eso ya dependerá de como construyas tu deck pero bueno como dije 5, 7 y 9 es lo esencial y bueno ahora si esa es toda la explicacion del deck los dejo con los gameplays espero que los disfruten oh si pierdo bajare de rango eh vamos a ver que tal nos va campo de guerreros uff super nutriente vale puedo hacer sincron nivel 5 o puedo cambiar al darberger por otro wey de nivel 4 y hacer nivel 7 de un jalón uff oh boy de jalón saco ese wey uff aqui esta merito aqui merito esta vamonos bum albergue del cementerio bum convocamos de modo especial este wey bum activamos esta quitamos albergue y sacamos a la plantita esta bum synchro shokan bum bum de hecho ni siquiera necesito usar el efecto pero bueno vamos a usarlo de una vez para que vean el poder hola bum efecto del dragón de la rosa y tambien efecto del blanco y sacamos al cementerio este wey wup y necroflor si please bum monstruo de nivel 9 aparte revivimos a este wey pero el no puede atacar directamente asi que pues eso no va a ser nada el que si puede atacar directamente va a ser este vato miramos al cementerio bum ahora si bum bum gg gg en un solo turno ese es el poder uff un tristan taylor que sera que habilidades tiene tristan como para que sea bueno uff ya vuelves a empezar con el combo perfecto vamos a ver a black rose lo malo es que el dark burger pues se ira a la basura no lo usaremos pero no hay ningún problema pero no hay ningún problema y si nos sale si nos sale carta mágica perfecto tenemos todo ya uff metafis eh metafis y le salio la carta de trampa uff uff ah no salio el monstruo este podria hacerle un monton de daño pero mmm mas que este no tiene nada de ataque lo bueno es que no tiene nada osea no saco un monstruo como para que se defienda perguero oscuro y el efecto de este pum y nosotros podemos hacer a black rose o podemos usar el efecto de este wey aaaah me la voy a jugar me la voy a jugar no debería hacer esto pero bueno vamos a darle pum armades batalla no puedo activar nada pum uff le doy no le doy no le voy a dar vamos a dejarlo así un turno vamos a ver y en turno también puedo hacer mucho puedo convocar a spora y hacer otro 5 de nivel 5 y ahora si va a ser un monstruo planta la verdad es que me dejé con puros monstruos convocados de modo especial si se saca de adelo los destroza todo ok vale eso es convocado en un modo normal no hay ningun problema boom vale vale uuuuuh puedo hacer muchas cosas vamos a sacar otro vato vergar oscuro ah cierto puedo convocar al vergar oscuro ya tengo 7 nivel 7 de hecho ya puedo hacer a black rose boom hola perfecto 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 de black rose boom se destruye todo y mandamos al cementerio este wey boom y ahora si efecto del carrot andamos a este wey boom lo malo es que no podemos convocar debido al efecto de esta cosa porque este wey no es planta si hubiera sido planta esta cosa hubiera estado genial pero bueno podemos activar el efecto de este ahora si desterramos a creo que este es el mas inutil convocamos a la spora boom podemos hacer otro sincro nivel 8 podemos hacer un stardust aquí entonces yo creo que si voy a sacar un stardust para nada mas usarlo ya boom stardust to dragon metafis no puede contra mi boom metafis adios vamos a ver un crawler creo voy a hacer mecanismos antiguos vamos a ver nacion del cementerio y uff Uff, 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 lástima que lo puedo convocar a este wey de modo especial, lo podemos hacer, empezar a hacer es este wey de modo defensa, y el siguiente turno podemos probar ahora si el portal dimensional, mecos medievales, así podemos probar el portal dimensional, lo malo de este wey es que como vamos a destruir todo el campo, si tiene una de sus cartas de campo o su carta mágica, pues le vamos a ayudar a convocar, entonces eso no es tan bueno, pero todo dependerá, todo dependerá de que es lo que saque, yo espero que desde un principio intente destruirme, o sea que desde un principio pueda sacar a su monstruo, convocarlo y ya, que me haga 3000 de daño, convoca al monstruo que va a tener 2000, saque una cosa, ok pueblo mágico, espero que no tenga el portal, digo el doble ciclón, por favor no tengas doble ciclón, uff, doble ciclón por supuesto que si, por supuesto que si, ya no voy a poder probar mi portal, no pues no, no voy a poder probar mi portal, quería probar el portal, vale, ah, ah ah, esta no demasiado, carta boca abajo, vale, rosa, a ver vamos a darle pues, uh, podemos hacerlo con el este vato, Y aquí puedo sacar a... Ok, este güey No, me prefiero así Para poder hacer 1900 daños Vamos a convocar a este Berger oscuro Da igual, la verdad No, vamos a poner que no Ok, tiene algo activable Tiene algo activable Vale, se me hace que sí debe haber convocado primero a este güey, entonces Ahora sí, ya sabe que es Black Rose Aquí tiene que activar su carta Si no la activa, la caga La cagó Vale, Black Rose Dragon La cagó Porque no me puedes negar en que me pongas boca abajo Efecto del dragón blanco Efecto de la rosa Y aquí es donde él puede activar su cartita Para ponerme boca abajo Y up Pum Y ahora sí, puedo convocar de modo especial a... Puedo convocar cualquier de los dos Pero bueno, prefiero convocar a este güey Pum Batalla Y ahora sí Minus de daño Pues el toque de destruir Destruimos Un ciclón Y un controlador Ok, saca ese Saca la fortaleza Vale A ver si no tiene algo para destruirla Nada más la puede activar Vale, vale Eso no aumenta su ataque Y tenemos a Black Rose Es una lástima Si hubiéramos conservado el portal Dragón de la rosa blanca Sí, please Pero bueno Ya te quedaste Quedaste eliminado Papu Quedaste eliminado Papu Pum 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 Adiós Papu GG Ni los mecos antiguos pueden con nosotros Si gano Subiré de rango Aquí lo malo es Precisamente Que casi nadie te deja probar el portal Este vato estaría bueno Este vato también fuera de planta Se pudiera usar muy bien Con el fertilizante O sea, el fertilizante Lo podría sacar Y listo En lugar de poner al otro monstruo Para sacar a este vato Pues bueno Voy a poner el modo de defensa O este vato no tiene defensa 1450 Pero es que se puede como que De modo especial O sea, este nos da un Black Rose En la mano Tenemos aquí un Black Rose Prácticamente Oh, Six Six Samurais Oh El gran maestro de los Six Eh, dragón azul Eh, pues sí Puedo convocar al Dark Berger Desde el cementerio Que nos defiende un rato Pum Así no perdemos ningún punto de vida Pum Vale, vale De todas maneras El efecto de Dark Berger Se puede seguir usando Así que, vale Uh No sé qué es lo que tenga Boca abajo O podría ser lo mismo De que convocar a este güey De modo especial Pero siento que voy a perder Nada más al vato Entonces Vamos a convocar a este güey Dark Berger Desde el cementerio Eh, sí Por si las dudas Llegamos efecto de este güey Modo de defensa Synchro Shoukan Y no necesitamos La verdad Hacer el Black Rose Pero vamos a hacerlo Nada más por los loles Black Rose Dragon Según yo Se pueden defender Según yo Se pueden defender Estos vatos Pero vamos a ver Efecto de dragón de la rosa blanca Vamos a darle What the hell Masaki Masaki What the hell Es al chile vato Es al chile Lo lazo ¿Quién usa esta shit? Ah Puedo haberlo no activado Puedo haberlo no activado Pero Ah, no Tenía que activarlo Dark Berger Boom Y todavía puedo Convocar a este vato De modo especial Pero la verdad Es que No me vale para nada Así que vamos a destruir A este güey Se lo daño ¿Quién usa esa carta De De counter? ¿Quién usa esa carta De counter? What the fuck Y yo Yo quería probar A ver si estos güeyes Se defendían entre sí Cuando esta carta Es destruida Por el efecto De adversario Selecciona un monstruo Si examen En el cementerio Añada su objetivo A tu mano Víncula Pobres Vale, vale Vamos a ver No No puedo hacer Sincro todavía Pero podemos Revivir al Black Rose Ahora sí Vamos a revivir A Black Rose Black Rose Dragon ¿Queriste que te veas Desecho de ella? No perro Y aparte de eso Boom Y aparte de eso Podemos activar El efecto de este Y sacar a este vato Que ya no nos sirve Voltear a este güey Tiene cero de ataque Batalla Hmm Lo malo es que va a sacar Al otro vato Que puede Regresar a la mano Aquí sabes que Voy a hacer esto Boom Y lo que voy a hacer Es esto Ahora sí Si me regresas uno a la mano Supongo que va a ser Este güey Y te lo destruye De todas maneras Con la otra carta Boom Saca otro vato Supongo que lo va a sacar En modo defensa Lo saco de modo ataque Supongo que sí Boom Y no puedes activar El efecto Porque no tienes A otro monstruo En el campo Vamos a ver A ver ¿Qué puedo hacer? Nada GG Pues ahora sí Pasamos a Subimos de fase Pero bueno Espero les haya gustado El deck de Black Rose La verdad es que está Muy divertido Como dije Ustedes pueden armarlo Ya un poco diferente Yo nada más les puse Unas cuantas ideas El portal si sirve Ya lo había probado antes Si sirve Convocas a Black Rose Activas el efecto De Black Rose Activas el portal En respuesta Quitas al Black Rose Se destruye todo Como se destruye tu portal Reyes a Black Rose Entonces Está muy bueno Esa idea Por si la quieran usar Pero bueno Ahora sí Me despido Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle El like Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y también No olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!